Bueno, muchas gracias por venir a todos y bienvenidos. Yo tenía, bueno, me iba a preparar cosas, pero al final no me ha dado tiempo a hacer nada, igual que os ha pasado a vosotros. Y bueno, aparte de agradeceros el venir, el hacer todo lo que habéis hecho, el esforzar todo lo que os habéis esforzado, solo quiero comentaros que aunque ya hoy, realmente hoy es el último día del semestre, del cuatrimestre, llamarlo X, y bueno, esta noche ya podremos celebrar todo lo que queráis, pero sobre todo tener en cuenta que lo que hoy supuestamente acaba, realmente para mí no acaba, realmente es algo que empezáis vosotros. A partir de ahora, todo el producto de todo lo que habéis sacado, vuestro esfuerzo, todo lo que habéis estado haciendo durante el cuatrimestre, en todas las asignaturas en esta, y todo lo que os queda por hacer, todo esto es un inicio simplemente, o sea que a partir de ahora puede pasar lo que queráis. Como no hay límites, solo los límites que queráis poner vosotros, a partir de ahí, todo lo que pase es cosa vuestra, ¿vale? ¿Qué tienen en común los cuatro fantásticos y una asignatura de segunda de fisioterapia? Aunque parezca al contrario, mucho. Todo comienza en el número 579 de la primera familia Marvelita. En él, vemos a un preocupado Red Richards dando una conferencia sobre el futuro. Según él, en la actualidad tenemos una actitud pesimista hacia el futuro y esto tiene que cambiar. Para ello, decide formar un nuevo equipo. Pero lejos de estar formado por luchadores, en él podemos encontrar las mejores mentes para afrontar el futuro. Los jóvenes. A este grupo se le conoce como Fundación Futuro, o FF. Fundamentos de Fisioterapia, o FF, es una asignatura de segundo grado de fisioterapia que se imparte en el campus de San Juan de la Universidad Miguel Hernández. En ella, se fomenta que los estudiantes comiencen a trabajar su propia personalidad profesional y a asentar las bases de los valores que conformarán la identidad corporativa de la profesión. Valores que defenderá y fomentará para conseguir la excelencia en fisioterapia. Pero, ¿quién mejor para explicar la asignatura que su profesor? Bien, la asignatura consiste realmente en hacer, como fundamento de fisioterapia, consiste en hacer que los estudiantes de segundo, en este caso, que todavía no tienen apenas conocimientos específicos de fisioterapia, han estado viendo sobre todo asignaturas de base para luego poder afrontar los estudios ya más específicos de técnicas, ámbitos de actuación o de campos. Se trataba de que abrieran un poco la mente y rompieran un poco las barreras que pudieran llegar a tener y vieran que todo es posible. Así de ese modo, poder llegar a conformar una formación posterior, o sea, elegir ya realmente en la propia carrera cuál va a ser el tipo de camino que van a seguir en su formación. En principio, la asignatura consta de varios bloques, bloques en los que se está viendo la historia de la fisioterapia, de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos, donde apenas se han dado teorías, se han estado trabajando conceptos, pero sobre todo se ha trabajado con videoconferencia con profesionales que ya están fuera en empresas relativamente atípicas. En este caso, un profesional en Francia, que ha hecho muchas cosas, y luego aparte, una chica que trabaja en una empresa tecnológica de ayudas técnicas y de robótica para rehabilitación. Luego, hemos trabajado temas de calidad, temas de trabajo en equipo, la salud en general, en particular, en ciertos casos, la epidemiología, y todo ese tipo de conceptos que son necesarios para nuestro trabajo. Y temas éticos y morales, ahí hemos estado haciendo mucha discusión, sobre todo mucho debate. Y luego, por último, dos cosillas más. Una de ellas es el trabajo de la clasificación internacional de la funcionalidad, la CIS, para que tengan ya claro que merece la pena estandarizar o recoger los datos de una manera estandarizada, utilizando códigos que pueden llegar a ayudar a que la investigación o su trabajo, o incluso la determinación de recursos de su empresa, sea más fácil. El último punto realmente son las nuevas tecnologías. O sea, lo que se ha introducido en esta asignatura es, todo realmente ha sido online, apenas se ha trabajado en papel, nada más que en el examen que hicieron cinco personas, porque lo que se hizo fue proponer trabajo, todo colaborativo, todo online, para que pudiera estar descentralizado de un lugar específico o deslocalizado, y a partir de ahí, trabajar con las herramientas que daba la universidad, la Google Apps. Y todo lo que se ha hecho, o mucho, se ha hecho a través de chat, a través de grupos de Facebook, grupos de Google, directamente a través de herramientas como WhatsApp. O sea, que todo lo gratuito que podemos llegar a tener a nuestro alcance de telecomunicaciones se ha utilizado. Se han utilizado conceptos relativos a la gestión de tareas y de procesos, el método GTD se ha trabajado también, y discos virtuales, o sea, todo eso para conformar al final una asignatura en la que ellos tienen que hacer su propia empresa, construirla desde la base, la innovación, cómo se van a comunicar, qué tipo de colores corporativos van a tener, qué tipo de comunicación externa e interna van a utilizar, las estrategias, y luego el tema de qué documentación es la que van a utilizar para poder llevar una buena gestión de su trabajo, y por último hacer un plan de calidad de su proyecto. Durante cuatro meses, los alumnos prepararon sus trabajos en grupos, fijando como meta el 10 de febrero, fecha en la que los presentaron a sus compañeros. ¡Suscríbete al canal! A ver, al principio empezó así como si fuera un trabajo, y no le dimos mucha importancia, pero luego nuestro grupo así, a raíz de empezar a hacer el vídeo, pues como que hemos empezado a creérnoslo, ¿sabes lo que te quiero decir? La verdad es que hay veces que hemos pensado en mandarlo todo a la mierda, pero, no sé, la experiencia ha sido, nunca habíamos estado ante un acontecimiento así. Lo que pasa es que, bueno, también es cierto que nos ha llevado mucho tiempo, más del que esperábamos, pero bueno, contentos. Es algo original, que nunca antes lo habíamos hecho, y la verdad es que lo hemos cogido con entusiasmo. Ha sido muy innovadora, Paco nos ha abierto a todos mucho la mente, y ha hecho que llevemos la fisioterapia a otros campos, no solamente a centrarnos en tratar al paciente en un tipo de paciente solamente. Al principio pensamos Dios, qué rollo, a la tecnología y todo, pero al final bien. Somos muy torpes con la tecnología, pero no se nos ha abierto. Al final hemos descubierto que el GoVMH sirve para algo. Porque el mundo está cambiando a un ritmo, y si nosotros no vamos con él, simplemente vamos a tener que aceptar que somos obsoletos. Así que no, no, no paso por creer que esto es innovación, esto es lo que tiene que ser. Bastante, bastante nervioso. Como ves, aquí ya empieza a haber gente, el bullicio y eso, y se nota, se nota la media. Estoy nervioso. Hay mucha gente. Es que encima somos las primeras, ¿eh? Bueno, un poco nerviosos, sí. Siempre tienes la cosilla en la barriga para antes de la exposición. Yo creo que sí, va a salir genial. O sea, realmente, vamos, si no sale bien, es que llevamos cuatro meses equivocados. Aquí vamos a trabajar con pacientes esquizofrenes. Nosotras creemos que este es un proyecto muy innovador, puesto que mediante este proyecto vamos a tratar de mejorar, la conducta de los pacientes utilizando la fisioterapia, para que también mejorar la calidad de vida de los pacientes. Está localizado tanto C.C. de la naturaleza para que se sientan integrados con ella, y C.C. de la naturaleza para que no estén excluidos y para que no sea de fácil acceso a los familiares visitados. Sabemos que el salir del costalero le supone un gran esfuerzo. Y por eso creemos y apostamos en que la fisioterapia puede jugar un importante papel. No solo preparando al costalero antes de salir y después, desde el salido, sino también, durante. Fue entonces cuando vi la publicidad, un pampleto de la empresa, y me atrajo bastante porque no solo lo enfocaban desde un punto de vista físico, sino que también psicoemocional. Bueno, ¿y qué te pareció la infraestructura de la tienda? Genial. Era, no sé, cuando era todo muy grande, blanco, la música tranquila, el ambiente muy agradable. Nuestros objetivos tratarían de cubrir todas las características de los distintos especialistas de todas las artes escénicas que existen. Y también podríamos, digamos, con nuestra formación, ayudar a que ellos ya, a lo largo de su trayectoria profesional, no puedan tener determinado tipo de problemas. Bien, la idea. ¿Y si ponemos fisioterapeutas en las carreteras para las vacaciones? Bien, que es la primera pregunta que nos hicimos. Y después de muchas discusiones de cómo intentan asociar la fisioterapia con el alto índice de accidentes de tráfico, nos decimos por este proyecto que aquí os presentamos. Además, en el coche, por ejemplo, esta gente está en el guasco. Oye, a las 12 y cuarto. A las 12 y cuarto, sí, venga, vale. A las 12 y cuarto. Somos un grupo multidisciplinar, seis fisioterapeutas, hay fisioterapeutas, un terapeuta ocupacional y un psicólogo. Nuestra intención es mejorar la realidad de vida dentro del trabajo, de los problemas motores y prevenir las lesiones. Y ofrecer beneficios muy interesantes y visibles para los trabajadores. ¿Y chicas? El grupo consiste en una empresa formada por un equipo de fisioterapeutas que van a acompañar a un grupo musical, a otro y a otro estilo. Es una empresa, será una empresa pequeña. Hemos elegido una sociedad limitada porque necesita menos socios y menos capital para poder instruzarla. Estará formada por nosotros cuatro y no contaremos con un local, sino que seremos nosotros los que nos desplazaremos con los artistas de la gira. Queremos que los fisioterapeutas ayuden a los instructores, puesto que el trabajo en el campo implica muchas horas, como aquel que dice de que hay salidas, que se pone. Y es un trabajo muy duro porque tienen que soportar caracas muy fuertes, tienen que hacer movimientos bruscos. Un equipo de profesional sanitario formado por seis fisioterapeutas, dos auxiliarias y un médico. Y también un administrador que se encargará de todo el papel. Y permaneceremos en el pueblo visitado una semana en el que trataremos a los instructores según sus necesidades. Como veis, es un presidente, un proyecto empresarial innovador compuesto por fisioterapeutas. que pretende incluir la diseclacia dentro del ambiente laboral. AFP se adapta a las circunstancias. No necesitamos en la calle un gimnasio, sino que una habitación amplia es suficiente. Y no necesitamos expresión material porque es más importante que las manos de fisioterapeuta. Otros medios publicitarios son las tarjetas, los panfletos, el bufoneo, al igual que pancartas publicitarias en estadios de fútbol, avancestos, y también al revés en la que vivimos en la costa, por nosotros de echar y utilizar aviones publicitarias a lo largo de toda la playa. Como puede ser una aplicación en los smartphones, como el cliente puede seguir su evolución y le puede servir como recordatorio si tiene alguna tarea que le ha mandado el fisiot. Nuestros objetivos, de acuerdo, de nuestras aficiones, son promoción y prevención de enfermedades, ayudar al pasajero, conseguir que su viaje sea lo más confortable y con la mayor calidad. Que solo tenemos unos tríticos preparados, que mi compañero os va a la repartida para que tengáis los sentidos, que los estarían puestos en las botacas de cuando el viaje empiece, para que cuando nosotros salgamos y se les vayamos explicando lo que tienen que realizar nos puedan eliminar a la vez. Bueno, somos una asociación de cuatro terapeutas con un miedo, con un miedo muy ideal, que es el utilizar el medio ambiente para fortalecer, prevenir y tratar de ir a la respiración utilizando el medio ambiente. Realizamos charlas y ponencias tanto en ámbitos laborales como en lugares de legislación rural. Aideramos en el diseño de los muebles y mejoramos nuestra salud. FisioMed es un proyecto web que se basa en la colaboración entre pacientes y profesionales. Este proyecto colaborará con los terapeutas de todo el mundo con el fin de poner en común todas sus experiencias para de esta manera ayudar a todos los compañeros de la profesión. Es una empresa que hemos creado nosotros para hacer un control de calidad de todos los los que nos solicitan, un control de calidad de los centros de fisioterapia, tanto clínicas grandes como clínicas más pequeñas, de todo. Aparte del control de la calidad ofrecemos un ensoramiento que va desde cuestiones de técnicas de fisioterapia hasta cuestiones de cómo llevar la empresa, de marketing. Es recíproco porque ellos van a recibir una ayuda nuestra pero nosotros también una ayuda de ellos. Ellos con nuestra ayuda van a mejorar la calidad de vida en la calle para tener hábitos más saludables, no vamos a poder sacarlos de la calle pero conseguir que estén lo mejor posible. Y aparte van a tener más sociabilitación y nosotros con su ayuda vamos a ganar experiencia, no vamos a tratar con las mismas personas que tratamos en una clínica. Ninguna empresa se ha metido tan de lleno en la música como pretendemos hacerlo nosotros. Y es, bueno, últimamente la estética del guitarrista es que tenga la guitarra casi por las rodillas. Y esto lo que pregunta es una tensión en toda la parte de la espalda, dorsal, cervical, porque tienen que estar. Bueno, el proyecto se llama FisioBus y lo que pretendemos con FisioBus es llevar los servicios de fisioterapia a esas poblaciones y personas aisladas. El Coaching Ambiental es un proyecto que va dedicado a mayores. Lo vamos a dedicar a gente de Ateceada, que es ese colectivo que está muy presente en nuestro país, en países ricos, y que normalmente se tiene bastante olvidado y muy olvidado. Bueno, y para ver mejor lo que consiste nuestro trabajo, pues leemos el vídeo y después hablamos sobre cómo hemos elaborado el proyecto. ¿Vale, os parece? El vídeo y ya está en la propia calle. El estado del tiempo, así como las características de cada evento, siempre son diferentes. Esto implica un acto esencial. Esto que os voy a contar está basado en un hecho real Son cosas que hay que explicar, si no la gente se puede liar Todos somos igual, todos tenemos algo que ocultar Historias prohibidas Gracias por ver el video Bien, este es otro de nuestros servicios que ofrece Telefision Como por ejemplo para nuestros clientes dependientes Poder tener acceso online 24 horas en el que podemos ayudarles Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para ponerlo en la tierra Por innovaciones, forma de dar clases Y no duración O cual cosa, o que hicieran lo que quisieran Y yo no sé dónde pueden llegar a acabar Pero lo que sí que sé es que Lo que merece la pena es Intentar ver de qué modo Se les puede ir apoyando en los dos años que les quedan Para ir creando un camino que los de atrás Los que vengan detrás puedan llegar a utilizar Por mi parte sería genial Que pudieran llegar a crearse Equipos Titulaciones Para poder hacer los trabajos de fin de grado Por ejemplo, un grupo de fisioterapeutas Con un futuro ADE O licenciado en ADE Con una persona que se esté formando También en marketing y que tenga también que hacer su trabajo Pues sería genial que hicieran un trabajo conjunto Planteando en una empresa Y que realmente lo que se hiciera fuera Presentación de trabajo delante de inversores Que quisieran Que no tuvieran Dónde invertir Pero quisieran ver En qué empresas novedosas se puede llegar a invertir O sea, es un Es un producto que me encantaría Que se hiciese realidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!